... Hace 90 años, José Vasconcelos promovió la creación de una escuela de verano en la UNAM. La idea de crear una escuela de verano surge desde el porfiriato, un poco para proyectar una idea positiva del país. Vasconcelos, político, escritor y pensador mexicano, conocido también como el maestro de la juventud de América, se caracterizó por su interés y aportación a la educación en México. Dio vida a la escuela de verano, que con el paso del tiempo se convirtió en el centro de enseñanza para extranjeros de la Universidad Nacional. La idea fundamental era esa, tener un contacto con norteamericanos, proyectar una imagen positiva, realista de lo que era el país, y tener en el mundo una presencia de que México era un estado moderno. Desde su creación, este centro de enseñanza promueve el conocimiento sobre la lengua española y la cultura mexicana, así como el apoyo académico a las comunidades mexicanas en el exterior. Soy Obed, Obed Dary Luz, soy de Haití, estoy aquí para estudiar medicina, por eso aprendo español, para estudiar medicina. Quiero estudiar español porque en mi país no hay mucha gente que puede hablar español, y creo que cuando regrese a mi país tengo muchas oportunidades para trabajar. Su oferta académica y de difusión de la cultura para estudiantes extranjeros y nacionales ha contribuido al reconocimiento internacional de la UNAM. Nosotros enseñamos un español que no es neutro, sino que enseñamos un español mexicano, un español en el que la historia, el arte y la literatura son parte importante del aprendizaje del español, y México se constituye como la puerta de Ibeoamérica. Tan solo el año pasado, los alumnos inscritos en sus siete sedes sumaron 7.600, de estos, cerca del 60% son extranjeros. En el CEPE también se imparten cursos y diplomados a estudiantes mexicanos interesados en mejorar el conocimiento del español, de la cultura, historia, arte, literatura y geografía de nuestro país. Entonces, aquí afuera podemos encontrar un puesto de esquites, vamos a apoyar acá y vamos a encontrar los esquites.